Esto es Toca Otaku y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo crearemos un árbol de navidad artificial. Primero que nada hay que crear la rama del árbol. Para ello crearemos su tronco y le añadiremos partícula de cabello. En las opciones de partícula vamos modificando los parámetros hasta conseguir el efecto deseado. Prueba tu gusto y busca el estilo que más te convenza. Ahora toca crear el tronco del árbol. Si aún no lo has visto puedes ver nuestro último vídeo. Le volvemos a añadir un efecto de partículas de cabello. En las opciones de render seleccionamos la opción de Object. Ahí seleccionaremos la rama que hemos creado previamente para que se agregue a todo el tronco. Nos vamos al modo Vertex Paints. Seleccionamos la herramienta de gradiente y la aplicamos a nuestro tronco. Esto hará que la cantidad de ramas vaya decreciendo a medida que el gradiente tiene menos incidencia. Logrando así la forma cónica del árbol. Y no te cortes, comenta lo que quieras. También juega con las opciones de partículas. Vete probando hasta conseguir la forma que más te guste. Además puedes ir cambiando las dimensiones y forma del tronco para conseguir diferentes efectos en el resultado del árbol. No te olvides de darle la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo contenido. Ahora le añadiremos un material verde para darle el color al árbol. Le añadimos algo de iluminación. Vamos a agregarle una cinta. Lo haremos a partir de una curva en espiral, modificando sus dimensiones y agregándole el grosor. ¿Y qué sería de un árbol de navidad sin las bolas? Pues crearemos varias bolas para ello. Le añadiremos un material brillante para que resalte. Y el broche final, la estrella que irá en la copa del árbol. Y ya es hora de ver el resultado final. Suscríbete, comenta y participa. Y además dale la campanita, porque juntos creamos anime. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Déjanos un comentario y danos tu opinión. Matane otaku y feliz navidad. ¡Gracias! 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 Gracias.